Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluzcan Hijos de putas, no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague, se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Le metí a to' a mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre, si me escuchas Porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey, campeón, busca el T Estoy en mi peak Estoy en mi peak Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie se me cuela Checky morena, checky Checky morena, eh Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde chamaquito, ¿sabes cómo somos? Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted es de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el T Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay 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 Ni voy a frontear la de Rippy, cabrón Pa' que vea que este T 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